de la violencia de género, el amor romántico, esa gran construcción interesada por el sistema patriarcal para que las mujeres sigamos en una posición de subordinación. Decía Mary Woft & Craft, que este nombre, el apellido tiene tela, que el amor verdadero solo es posible entre libres e iguales. Por tanto, un amor verdadero entre no libres y no iguales, que es lo que la mayoría de las veces tenemos, pues no es un modelo amoroso muy sano o muy igualitario. El amor yo lo trabajo como construcción social. Yo soy socióloga, por tanto, no analizo el amor como sentimiento, sino como cada sociedad va construyendo un modelo amoroso interesado. A lo largo de la historia ha habido distintos tipos de modelos de amor. Uno de ellos, por ejemplo, el modelo platónico de la antigua Grecia, que se basaba mucho en esa idealización, en esa admiración hacia la otra persona. Después estaría el amor cortés, que era de la época medieval, que era cuando dos hombres se mataban por el amor de una mujer. Y hoy en día, ¿qué pasa en los centros educativos de secundaria? Que se matan dos mujeres por el amor de un hombre. Esto no lo estamos encontrando bastante en secundaria. Yo le pongo otro ejemplo para trabajar, porque me parece fundamental la sororidad, la relación entre mujeres igualitarias y le pongo. Me parece fundamental la sororidad.